El mundo del cine cada vez es más amplio y a veces nos cuesta encontrar una buena película parada. Por eso creamos esta nueva serie y hoy te recomendamos 4 películas que te podrían gustar. La primera película que vamos a recomendar es Sing Street. Fue grabada en Irlanda y se estrenó en el año 2016. Esta película ha obtenido mucho éxito en poco tiempo. La historia de la película comienza cuando un chico llamado Cosmo debe ser transferido de colegio por problemas económicos en su familia. Su nueva escuela no es de lo mejor, pero es allí donde descubrirá su verdadera identidad. Tras proponerse conquistar a una chica, Cosmo la invita a ser parte de un videoclip con su banda, la cual no tiene. De ahí en más se inicia la verdadera historia. Es una película atrapante, divertida, con una excelente musicalización. Muy recomendable. Por otra parte, la siguiente película que vamos a recomendar es No Respires. Pertenece al género del terror y del suspenso. Fue grabada en Estados Unidos y se estrenó en el año 2016. La historia se centra en tres chicos que entran a robar la casa de un multimillonario que además es ciego. Cuando entran, atacan al inquilino. Este, a pesar de ser ciego, sabe defenderse muy bien, por lo cual los roles se cambian y los adolescentes se encuentran atrapados y luchando por sobrevivir contra un peligroso psicópata. Esta película contiene mucho suspenso, es muy atrapante y realmente vale la pena verla. La tercera película que se merece ser recomendada es The Raid. Este film contiene mucha acción y te mantiene en suspenso toda la película. Fue grabada en Indonesia y se estrenó en el año 2012. La trama cuenta la historia de un grupo de SWAT durante la redada a un edificio donde se encuentra un mafioso muy importante. Deberán ir piso a piso eliminando cuánto enemigo aparezca hasta llegar a su objetivo final. Es una excelente película, de esas que te mantienen expectante todo el rato. Los diálogos son pocos, ya que solo hace falta ver para entender. Tiene unas increíbles escenas de golpes, cuchillazos y lucha. Una película muy recomendable. Por último, recomendamos la película ganadora del Oscar, El Renacido. Fue grabada en Estados Unidos y se estrenó en el año 2015. Cuenta la historia de un grupo de cazadores de animales. Sucede que en busca de ellos son atacados por guerreros indios y su grupo queda reducido. Por tanto, deben luchar contra un montón de obstáculos para poder sobrevivir. Es una película salvaje, extrema, arriesgada, violenta. Contiene excelentes escenas, las cuales parecen muy reales. Vale la pena verla. Esperamos que te haya gustado nuestra nueva serie. Si realmente te gustó, dejanos tu me gusta para poder seguir haciendo más de esto. Seguinos en nuestras redes para estar al tanto de cuando subimos videos y suscríbete para más contenido. Nos vemos pronto. Chau. Chau.